El telor se trabaja, ¿ustedes dicen cómo se lo para esta cosa? En este cabrón a mujeres se ponen los palos bien, bien, bien rectos. Es que va a decir mi hijo, él trabaja marco, me lo paró el telar, bien medido, todo, bien derechito y lo que sé. Es que está flojo, está metido mal. Entiendo mi mamá, mi mamá ya sabteje, nosotros éramos chicos, nos vamos a estar viendo ahí, normal. Antes la gente, mi mamá ya no sabe decir así, no, ya sabe estar viendo, nosotros vamos a estar viendo ahí, sabteje, y ya nosotros estamos viendo, se nos ponen que obvillemos otro telar ahí. Se nos ponen a saber cómo, cómo pisan las pisaderas, cómo hace, después ya cómo enlizan. Y así, y así aprendimos. A mí no, no nos lo enseñaban antes la gente, mi mamá se ponen a trabajar y nosotros ver. Antes no sabíamos jugar, éramos otra clase de gente, no como ahora. No, y ahora ha sido eso, por eso aprendí. Sí, cuando haciéramos, no es como ahora, ahora los chicos. Dicen esto, sí, y ahora me ven así, hacen las cosas que, mamá, ayúdame a hacer esto. Tengo que hacerlo. Ya hacen, ellas ya tejen. Hacen bastorcitos chicos, tejen ya. Obvillan ya, las cosas que ellos quieren hacer, yo les hago. Y así eran los míos también, cuando eran grandes, sí. Armando, él era vinilador, Marco igual, y ellos me lo hacían, me lavan para hacerle sus culotes. No eran... Y ahora, gracias a Dios, no, ellos no le ignoran nada, todos son así. Se llama, te tejen una colcha. Sí, es el urde, ese es el urdiembre. Este es el urdiembre. Ese es el urdiembre y este se llama los lisos. Primero es el urde, después se lo ven lisos, después se lo ven paínos. Pero lo ven paínos, recién lisos. Este es el peido. Y recién se lo pone aquí, y se lo pone este, se llama las cajas. Con este te, las cajas. Y aquel el tiratela. Se agarra allá. Y cruza el árbol, pisa este, se levanta y ahí cruza. ¿Ve? Ahí cruza. Y ya tenés que seguir volviendo atrás. Es para que se teje, la árbol que se ponga firme, para que se ponga firme. Y para que, se llama, esta es la trama, la que va tramando, es trama esta. Esta es la trama y la otra es el urdiembre. Pero tienen tantas vueltas que hacer esto. Sí, tejo, tejo y ahora también te estoy tejiendo, así que. Con aguja y en otras, con telar, que salieron unos telar a mano. No, telar ese que va entelado al suelo, no, casi. Este, nosotros más en el telar, que hay unos telar grandes, así. En ese más. Este, ya tenés la lana y empezás a, digamos, que nosotros que llamamos desmotar. Es separar lo que, hay lana que está suya, como hacer, sacarle eso. Este, componerla la lana, mejor dicho. Componerla y de ahí ya la empezamos a hilar. Hilar, hay que hilar dos llenadas, una llenada y otra, y después juntarle, hacerle un solo hilo. De dos hilos tiene que salir un hilo y torcerle, y ya recién se puede tejer. Si hay veces que quieres hacer, este, de dos colores se puede hacer, sale oberito el tejido. Y si no, de un mismo color. Para la señalada, si utilizo, este, la lana de la oveja mismo, para, le tinto en, por lo menos quiero un color guindo. El, aquí decimos, una lana cari, que es, dice en gris otro. La cari es, sale en color guindo, con tintura. Se llama, tintas, dice. Y con eso, yo, más generalmente, para señalada, dice eso. De esa compra, ya envieso, Bolivia. Y esto, salen de mi cabeza nomás, yo nomás lo, lo hago así. Se me pone que lo voy a hacer así, lo hago. No, ahora ya no, ahora ya salen revistas, esas cosas. Yo no lo puedo entender, así como ahora ya mi hija, mi nueve, ya revista, o vaya que a la escuela, ya hacen cursos. Yo no, yo no, yo así nomás. Yo cualquier cosa que vea, si veo un pulobre, si veo un tejido, veo como es. Lo han hecho, quizás lo han hecho en las máquinas, en la fábrica, ya lo. Ya me vengo, ya lo hago. Ya los, de saco nomás, no se me lo van. Si eso lo, doy gracias a Dios, que tengo una memoria. Que cualquier cosa, ya se me queda, ya lo hago. No, ahora no, ahora ya tienen que ser revistas, tienen que hacer cursos. Los colores son teñidos, con anelina, que se llama tinta o anelina son, es teñido, sí. Y hay otro teño con monte, pero este no, este es anelina todo. Y cualquier monte se lo hace a hervir, ya sale un agua y ahí se lo. Hay que lavarla para trabajar. Hay que separarla bien separadita, todo lo que es trabajar. Hay que lavarla y recién para poner, sacar todo lo que tiene. Primero tiene un cabo, enseguida tiene una mota, que se le llama. Y después de la mota tiene todo eso, que es junta del monte, esa basurita, todo y que saca limpiarlo. Y recién hay que, cómo se aliviar el uso. Con ruica hay uso también, uso. Uso, para estas telas tiene que ser uso, tiene que ser un hilo firme. En cambio la ruica no es firme, es para shals, para culobres, es una cosa blanda. Y para el tejido este tiene que ser un hilo firme, bien retorcido, parejito, sin hilo fuerte. Para mí no es difícil, claro, y otras personas que nunca han agarrado, claro, no lo van a poder ni agarrar la luz, no lo van a manejar, sí. Tejo puyos, le llaman puyos, le llaman colchas, frazadas, ruanas, ponchos, media manta, chales, medias, guantes, camperas, chalecos, lo que me piden. Hasta bordar alforja, no se conocen en qué es alforja, para poner los caballos, que usan la gente de campo, para guardar la herramienta, guardar el avión que dicen. Se pone ahí, te vas al campo, te vas al vecino, vos llevas tu azúcar, te hiervas tu pan en alforja. Y por la temporada, para las vacaciones, de invierno, del verano, pero el verano sí, invierno también los turistas, viene mucho, mucha gente de otro país, de México, de España. Sí, no han visitado mucha gente, sí, una gente buena, no digo como nosotros, pero una gente buenísima, la encuentro yo, sí, es una cosa como si tuviera en cuenta uno, como si creeran lo que uno cuenta. Sí, son muy buenas la gente de otro país, yo estoy agradecida porque son buenas. Sí, son más, sí, porque son acostumbrados también a bajar al pueblo, así que de gente, y están tranquilos, no, no, son acostumbrados ya de gente. Esa es la flor que está puesta, es una flor, como es un árbol, como te digo, puede ser un árbol, pero es una flor, y en cambio la señal se lo corta, la orejita, se lo corta. Va a nosotros, siempre acostumbramos para carnaval, antes de carnaval, si no pasa de carnaval hacemos, hacemos la señalada, ahí cortamos las orejitas también, los chiquititos, para, digamos, para conocer como cada productor tiene su marca y su señal, entonces, ahí lo señalamos a los chiquitos y a las grandes, acostumbramos a florarles, que se vamos a ponerle. La cinta roja es para distinguirla de una tropa a otra, otras tropas usan un hilo azul, otro amarillo, y así son los vecinos, no tienen el mismo color, así que uno va a hacer 100 tropas y ahí está, ese tú y saben de quién es, para eso ese. Hasta que tenga la edad de ponerle la caravana, la llama, grande, siempre en cerros tenemos una caravana. ¡Gracias! ¡Gracias!